Que esta vez no me va a dejar que la quique. ¿Y qué va a pasar, papá? ¿Va a ir a la cárcel? No. Por estas cosas no va a ir a la cárcel. No nos abandones ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 500 metros. ¿Eso lo dijiste vos? ¿O lo dijo ella? Ella oyó. Era una nueva vida. Nacía. Aunque creo que fui yo. No, no fue ella. ¿Te duele mucho? No lo sé, hija. Es que no sé lo que me pasa. ¿La abuela? No. La abuela no. Ya sabe lo que me dice. Me gustan esos chiquillos que llegan llorando y mocosos todas las mañanas. Y tener mi dinero al final del mes. ¿Qué es eso de estar angustiando? Yo no quiero que se peleen fuera en las cuatro. Y esta máquina que hace comida en siete minutos es una mierda. Para cuando te pegue el novio o el esposo. Primero, una buena base. Luego, por los. Se extienden así. ¿Para qué los tiras? Para ver lo que son 500 metros. No, no. No, no. No, no. No, no. Entonces él me cabe el brinco si me da la gana. Aún no me abrazo así. Me tengo que ir. Te tiro un beso y así no miento. Muah. Me puse así. Así, ando vuelta sin tocar a nadie. Está bien. No me crees. Tal vez no debía haberlo hecho, no es esto como acabar mi propia tumba, 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 tumba. Amén, 500 metros.